Es un informe especial. Así es compañeros, en el estudio de HCH, Televisión Digital, lamentablemente un accidente de tránsito se reporta a esta hora en el barrio del centro de la ciudad de Catacama, donde, gracias a Dios, pues solo pérdidas materiales. Considerables pérdidas materiales se reportan en este accidente de tránsito, pero también una fémina en estado de embarazo ha resultado con leves lesiones y con un shock nervioso ha sido trasladada hasta un centro asistencial. Mire estos dos vehículos que han impactado acá en el barrio, el centro de la ciudad de Catacama. Uno de los vehículos debió hacer el alto, pero pues de repente por alguna distracción del motorista, lamentablemente se produjo este accidente de tránsito con daños materiales. Y así, pues ha costado que esta fémina en estado de gestación, pues haya salido de este vehículo, ya que la puerta quedó apretada, quedó amurallada debido a este golpe que sufrió este vehículo en la parte lateral. Compañeros, con esto, pues vuelvo con ustedes al estudio desde la ciudad de Catacama, al estudio en la capital.